El padre de familia tome las precauciones que considere pertenentes con sus hijos, sobre todo cuando precisamente para trasladarse a la escuela tienen que transitar por algún camino o cuando tienen que estar, por ejemplo, muy cerca de la playa, como es el paraíso, algunos de esos lugares, creo que ahí es importante la determinación que tome el padre de familia. No suspendimos en la mañana porque no había, diríamos, las condiciones permitían con cuidado que los alumnos se pudieran trabar a sus escuelas y valoraremos, como ya lo dije, lo que ocurra para el turno expertino y lo que pueda ocurrir para mañana.